Apple prometió traer sus primeros Mac con un procesador diseñado por ellos este año y así ha sido. Tenemos un nuevo MacBook Air, MacBook Pro y Mac Mini con el procesador chip M1. En este vídeo vamos a ver qué es este chip M1, en qué consiste, qué diferencias tiene y sobre todo, qué te va a aportar en tu día a día. Apple lleva muchísimos años desarrollando sus chips o sus procesadores tanto para el iPhone como para el iPad. Toda esta experiencia aprendida y este buen resultado, porque sí, a todos nos encanta nuestro iPhone y nuestro iPad, lo han aplicado en el Mac y tenemos el procesador más potente diseñado por Apple. Es un procesador único porque hasta ahora en un ordenador los componentes iban por separado. Es decir, por un lado teníamos el procesador, por otro la memoria RAM, por otro el disco duro, por otro la tarjeta gráfica y este chip M1 une todas estas funciones en un mismo lugar. Por lo tanto es muchísimo más potente, ya que no tiene que transferir datos de un sitio a otro y también muchísimo más eficiente. Viendo más en detalle en qué se compone este procesador, tenemos una CPU de 8 núcleos y dentro de estos 8 núcleos, 4 de eficiencia y 4 de potencia. Sobre todo hay que centrárselos de eficiencia porque son los que vas a utilizar en tu día a día o en la mayoría de las tareas. Si es que consumen una décima parte de lo que consumía, por ejemplo, la generación anterior basada en un procesador Intel. Por lo tanto vas a tener 4 núcleos cuando más lo necesites con la mayor potencia y otros 4 núcleos en tus tareas diarias como puede ser navegar por Safari o abrir el correo electrónico. Al otro lado tenemos una tarjeta gráfica integrada de 8 núcleos. Estamos ante la tarjeta gráfica integrada con mayor potencia en el mundo. Y ya que hablamos de récord mundiales, por así decirlo, tenemos el procesador con mayor rendimiento por vatio también del mundo. Acompañando a estos 8 núcleos de la CPU y los 8 núcleos de la tarjeta gráfica tenemos 16 núcleos de Neural Engine. Esto es un motor de inteligencia artificial. 16 núcleos que se encargan de descargar al procesador de tareas diarias y cotidianas como por ejemplo poner un filtro a una fotografía. Y en resumen, respecto a la generación anterior, un procesador Intel, este procesador de Apple, este chip M1, triplica el rendimiento en CPU, multiplica por 6 el rendimiento en GPU y multiplica por 15 el rendimiento en el aprendizaje automático. Sí, estoy contigo, son unos datos de locura que prácticamente nunca antes se habían visto en la industria. Y aquí viene lo mejor. Toda esta potencia que trae el procesador consume muy poca batería. Consume tan poca batería que se ha duplicado la duración de batería en los portátiles, como por ejemplo en el MacBook Pro. Por cierto, si estás dudando entre MacBook Air o MacBook Pro, te dejamos un vídeo en el que hablamos de ello. ¿En qué vas a notar este nuevo procesador de Apple? Pues en todo. Básicamente todo lo que hagas, desde navegar por Safari hasta editar vídeo en 4K, rendedizar elementos en 360, Cinema 4D, cualquier cosa. El rendimiento es espectacular y la batería te va a durar todavía mucho más, por lo tanto ganas en todos los aspectos. Por ejemplo, también tu Mac con el chip M1 se va a activar al instante, al igual que sucede con tu iPhone o con tu iPad. Eficiencia también es ir más allá de una mayor duración de batería. Por ejemplo, todos hemos tocado nuestro Mac y a veces se pone más o menos caliente dependiendo de la tarea que realicemos. Bueno, con el chip M1 esto no va a suceder porque es tan eficiente con el tratamiento de los datos que apenas genera calor. Tanto que el nuevo MacBook Air ni siquiera tiene que llevar ventilador. Si te preguntas si tus aplicaciones van a ser compatibles o no, ya que no es un procesador Intel, sino es una nueva categoría de procesador, sí, puedes estar tranquilo o tranquila. Todas tus aplicaciones van a funcionar a la perfección si hayan actualizado o no a esta nueva generación de chips de Apple, ya que el sistema operativo, en este caso Mac OS Big Sur, se encarga de traducirlas si el desarrollador no lo ha hecho. En definitiva, te va a funcionar todo, no igual que antes, mucho mejor que antes. De hecho, funciona todo tan bien que ahora en los Mac que tienen chip M1 de Apple, vas a poder ejecutar tus aplicaciones de iPhone o de iPad. Decidme si esto no es fantástico. Y estas han sido las novedades principales de este chip M1. Un gran salto para una transición que se inicia hoy con los nuevos MacBook Air y MacBook Pro. En resumen, vas a tener una mayor potencia espectacular y una eficiencia única. Por lo tanto, ¿a qué esperas para hacerte con un nuevo Mac con procesador Apple? Lo vas a notar nada más encenderlo. Puedes hacerte con uno de ellos, por supuesto, en nuestras tiendas Katwin y en katwin.com.